muy buenos días amigas como están esperando se encuentren bien este día felices contentas y enamoradas de la vida amigas que creen amigas ya me voy a la calle ya me voy de vaga miren mi gorra que me regalaron lo de gator ya sí compré un set de tres gator es y me regalaron la gorra amigas este cómo están platíquenme dejen sus comentarios suscríbete dale like este al vídeo suscríbete es gratis aquí vas a encontrar blogs 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 de vida de lo que hago de lo que hacemos motivaciones para andar todo el día bien este que se te olviden un rato tus problemas y traes porque todo el mundo tenemos problemas pero yo la verdad que me distraigo este día de ahora amigas voy a ir a asustirme amigas vámonos vámonos a la calle verdad jimena porque no tenemos a mi nieto pero el nomás de saber que vamos a la calle se alegra vámonos a hacer nuestras compras amigas que necesitamos la verdad no hemos almorzado no sé ahorita que vayamos a almorzar si tacos o tortas tengo ganas de torta tengo mucho que no como una torta mucho porque les voy a ser sincera la verdad que yo no he encontrado unas tortas buenas que diga ay esta está bien esta está chida no hay mucho tráfico no sé por qué ahora es sábado pero es que porque acá es otro tajo para entrar a la otra colonia por eso bueno miren amigas ahí chocaron ahí chocaron y no nos dejan pasar están de este lado o ya no hay así aquí cabe no está muy grande déjame ver si a lo mejor ya los cambiaron por de plástico verdad déjame ver de aquel lado a ver de aquel lado ah no están de aquel lado mira no es este a ver si es para pastel cuadrado mami si pero es igual nada más que no tengo molde cuadrado aquí encontré este amigas acá están y de los cacahuates ahorita voy a ver este pero este pues no se le puede poner solo que fuera de plástico si le puedo poner un para taparlo a ver déjame ver ahorita lo pongo ahí ahorita me lo llevo mira ah pero esto es como para poner de tres leches no porque sabes que el pastel queda bien bien pesado porque es este me lleva tres leches de seco pues me voy a llevar este ay no me veo me voy a llevar este y para decorar a ver ven para decorar ese de corazoncito no mayra mira este no ese es como para bautizo y roda así mira este de corazoncito o de bolitas mira de este de acá o de corazon de corazon ese esta bien ese y colorante que color le pondríamos rosita ay ya la pegué ya la toque negro rosita si o azul morado verde anaranjado un rosita o un rojo o un morado morado este esto da las queremos atravesar pero mejor ahorita que separen los carros si no ahí nos hacen plancha digo nos hacen calcomanía ya compramos ya pagamos y vamos al chantillín y ya de aquí nos vamos para allá dale derecho 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 a la flecha derecho a la flecha derecho de derecho derecho aquí mero déjame me formo aquí mami aquí espérame es impresionante en verdad todo el tráfico que hay es mucho mucho el tráfico ya se nos hizo tarde eso de andar bobeando no es lo de nosotros se nos hizo tarde y iba a llegar a Chedragui pero no me voy a ir directo al otro super allá voy a comprar todo porque ya Chedragui ya se hizo tarde no hemos desayunado amigas ya les dije no hemos desayunado royal loco por royal royal vainilla también dale para allá aquí la pídele permiso al señor tampoco te vendemos con las cinditas no no tía loco lloras y la qué onda dice qué onda y la está bien pesado amiga está bien pesado miren amigas mi bebé ya está en andadera ay qué bonito mi bebé qué bonito ay a ver ven ven papá ven para acá ven ande ven ven camínale para acá qué pancho mira háblale a peluche háblale a peluche háblale a peluche qué pancho mira háblale háblale me engañe pídex háblale a peluche irá háblale háblale a peluche háblale a peluche vamos a comer amigas Monse vas a comer esa Monse le gusta le gusta vamos a desayunar ese es el que vimos Monse ayer en el patio yo traigo mucha hambre háblale a la laquillosa hija porque al rato se enfría todo y ya no es lo mismo ¿verdad? ya no sabe igual de por sí casi no me laten las tortas de por aquí peluche en el estuche Monse no seas malita le echas agua y ingue de su olla que ya se enojó y de estas gotitas desinfectadas ¡ay! ¡qué tal mi niña! ¡no llora! ¡me le echaron un caso! aquí está todo amigas miren el chantilly la mermelada miren amiga mi plantita bien bonita de abajo normal de vainilla de tres leches no ahí abajo tienen otras ramitas que no la quieren de tres leches sí mami y aquí fíjate aquí en el super 41 el huevo y allá en la cremería donde compré el chantilly 44 no es la cremería que está enfrente de donde están ocho potros y así los zapatos y la pescadería un azul y acá en su super este 41 y mira está más barato porque mi mamá siempre manda a mis hermanos a comprar el huevo en la leche y todo ¿cómo se llama? a la papelería a la cremería y allá está más barato y está más barato en su super ¿cuántas gotas? unas ocho gotitas ya acomodé aquí y ahorita voy a aquí tengo ya toda la harina aquí tengo esta harina los banquillos y ya voy a poner todo nomás que como que va a llover se escucha ya puse a mi horno a calentar ya se está calentando mi horno no se ve pero ya está caliente miren ya se está calentando mi horno y aquí tengo los moldes ya para ahorita ponerles mantequilla y listo ya amigas miren ya este voy a hacer tres un chiquito y dos grandes miren como queda todo después de todo ahorita voy a limpiar miren les enseñanles como muestra les como queda pero ya voy a poner los panes acá a ver ahí va uno les sale un caliente les sale dos 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 ahora le voy a bajar así es y listo ya está bien caliente ya los puse ya quedó todo ahí está suce mi ay está bien caliente ahorita la voy a limpiar porque casi no se ve el espejo como ya quedó hora esperar 40 minutos miren que cochinero tengo amigas miren basura todo esto pero ahorita me voy a poner a limpiar ir al teléfono se me miren amigas ya salieron esos dos y me hace falta este un chiquito que está ahí pero me hace falta todavía no está ya le subí un poquito más para que esté más rápido ahí está ya limpié mi estufa ya limpiamos aquí no más falta trapear ya lavamos los trastes ahí está la Josie Jimena ya limpiamos y no más falta trapear y no más falta trapear bueno ahí déjenme estén esta peluche y no más nos falta trapear ya saqué los panes ya van a ya los acabo de sacar también calientes y ya no más me falta el otro y ya los vuelvo a guardar para mañana este decorarlos y ahí me limpiamos me hace falta voy a ahorita voy a limpiar bien ahí bueno ya limpié pero quiero ponerle pinol cloro y ya ya terminamos así que no sé ¿me hablo? sí yo creo que voy a querer salir este no sé si aquí termina el video amigas no sé porque ya ya ves que anduvimos en la calle para allá y para acá y a lo mejor ya quedó muy largo y no me gusta que el video quede muy largo ya mañana pues ven otro video porque ya mañana es la ida cumpleaños de de mi sobrina y pues ya mañana este nos vamos creo que van a ser carnita asada ah ya vieron compré elotes ya están allá los elotes en la camioneta ya mañana los limpiamos y pues bueno nada más ya este esperar a que esté el otro pan y no sé si les digo si me lo voy a llevar o lo voy a dejar aquí pero pues ya por ahorita yo creo que ya es todo ya terminamos nuestro vlog del día de ahora así que nos vemos en un próximo video amigas yo las bendiga les mando muchos besos suscríbete si no lo has hecho deja tu comentario píjale a la campanita y nos vemos en un próximo video bye bye Adiós.